Hay que ser muy marica o tener muchos huevos para estar aquí sentado como si nada. Están ofreciendo 7 millones de dólares por tu cabeza y lo sacas sentado como un barraco turista. Está igualita Che Guevara. Es bonito, es bonito mío. ¿Qué fue? ¿Que te tragas al Che Guevara o qué? ¿Qué? ¿No me extrañabas o qué? Ayer cumplí 44 años. Hue puta, ¿cómo estás de viejo Pablo? Muchas gracias, Gustavo. ¿Usted sabe que César invayó a Gran Bretaña cuando tenía 44 años? Él perdía el poder varias veces, pero siempre lo recuperó. Nunca dejó que nada, ¿no? ¿Crees que ese gran marica tiene un ejército en el Ihuacuta, o no? ¿Pues acordás que siempre dijimos que si la cosa se ponía muy jodida, nos metíamos a la selva? Y nos uniríamos a la guerrilla. Tata quiere que me entregue. Tata es una mujer inteligente, Pablo. Te quiere con un hijo de puta. Lo mejor es una buena idea. Te entregas, te metes a la cárcel, aprovechas para descansar, para pensar, para reestructurar todo el negocio. Y el día que se te dé la gana te escapaz. La leyenda crece. Y eso fue lo que me dijo ella. Lo que pasa es que vos y yo sabemos que las cosas no van a ser tan fáciles como antes, prima. Vamos a dejar de dar tanta mierda, ¿sí? Nosotros somos bandidos, Pablo. ¿Sí o qué? ¿Qué piensas? Yo pienso... que todo se fue pa'l carajo. Y es el día en que usted se fue. Si es que si me extrañas, Ihuacuta. Todos los putos días de mi vida, mi hermano. ¡Qué piensas! ¡Viva! 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 ¡Viva!